Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es 4 teorías locas de One Piece. Ya sabéis que esto es una sección que he traído varias veces al canal, una sección que os gusta mucho y por eso siempre dejáis un buen like. Espero que en esta ocasión no sea diferente. Y Nakamas, lo primero que tengo que decir es que os voy a presentar 4 teorías que pueden ser un poquito locas de One Piece, pero que para nada hago este vídeo con intención de faltar respeto a los creadores de estas teorías, ni mucho menos para burlarme de ellos ni nada de eso. Seguramente tengan mucho más ingenio y talento a la hora de hacer teorías que yo, que yo voy sin hacer una teoría, pues eso, desde el 2015 que me hice el canal, básicamente. Así que Nakamas, lo dicho, sin intención de faltar respeto, vamos a comentar 4 teorías que me he encontrado por internet, os presento las teorías y luego os digo la conclusión, en plan lo que yo pienso y todo eso. Dejadme vuestra opinión sobre estas teorías, además de otras teorías locas, abajo en los comentarios para que pueda reaccionar a ellas y traer más vídeos, claro. Así que nada Nakamas, os traigo un pequeño resumen de lo que va a ser hoy, que van a ser 4 teorías, la primera es la Sakumo no Mi y el sabor tan asqueroso que tienen, a qué se debe, una nueva habilidad rara que podrían llegar a tener las Logia, algo más sobre las frutas del Diablo y también una teoría que dice que Kizaru podría ser revolucionario. Así que Nakamas, comencemos con la primera, la Sakumo no Mi y el sabor tan raro que tienen. Estas dos primeras teorías a las que voy a reaccionar pertenecen a una persona llamada Isacraft64, si estás viendo este vídeo que no creo, pues un saludo para ti y gracias a tu contenido de teorías, pues voy a reaccionarlo para que llegue a más gente también, yo que sé. Era de un foro de One Piece Wiki, si no me equivoco, y sería esta teoría la primera de las dos que vamos a comentar de esta persona. La fruta del Diablo toma el sabor de la comida más asquerosa que conoces, esto sería muy interesante, imagínense a alguien que no le gusta el brócoli, esta persona como una fruta, una fruta normal, no, una Kumo no Mi, ahí la Kumo no Mi toma el sabor de un brócoli viejo y podrido, y este está asqueado como nunca, esa es mi idea, nada más. A ver, una cosa muy sencilla, una teoría que no es relevante para nada a la hora de hablar de One Piece, pero que es muy interesante y que a lo mejor no se le hubiera ocurrido a nadie antes que a este usuario. A mí me ha hecho gracia imaginarme que eso, que la Kumo no Mi es como que el demonio, para darte una lección en teoría de, mira, vas a entregar algo antes de conseguir mi poder, vas a probar lo más asqueroso, lo que menos te guste. ¿No te gusta el brócoli? Pues mira, voy a saber a brócoli. Ese es el verdadero diablo de la Kumo no Mi, el que te hace comer cosas que no te gustan, o peor, verdura. No, pero me parece una teoría muy sencillita, que no es relevante para nada, simplemente es una anécdota y que estaría guay, ¿no? En plan de la Kumo no Mi coge el sabor de la cosa del mundo que menos te gusta que hayas probado, yo que sé. O de la cosa que tú crees que es más asquerosa y puedas reconocer su sabor, no sé. Al fin le acabo una teoría muy sencillita, pero que a mí me ha hecho gracia y me ha gustado. Vamos con la segunda también del usuario que he comentado antes, que dice, las logias podrían crear una versión gigantesca de sí mismas. Esto es algo en lo que he pensado mucho, ¿por qué los logias no hacen una versión gigante de ellos mismos? Mi idea de por qué no hacen esto es que el despertar de las logias seguramente es eso, poder reunir los elementos que controla como una coraza. Me imagino a Sakazuki en la guerra final haciendo un monstruo de lava vagamente humanoide tras envolverse de lava y roca fundida y tratando de cargarse a la gran flota Mugiwara. Es una teoría también muy interesante en Akamas, algo que hemos visto muy parecido, a lo mejor lo estáis imaginando ya, con Magellan. Pero hay que recordar que Magellan, lo primero de todo, no es logia, es una Kumo no Mi paramecia del veneno, la Doku Doku no Mi. Así que bueno, es un buen ejemplo, podríamos imaginar que lo de Magellan tiene que ver con esta habilidad y esta teoría sobre las logias que podrían llegar a tener. Y claro, podríamos aplicarlo a que la Kumo no Mi de Magellan se parece bastante a lo que es una logia, pero sin serlo, porque es paramecia. La verdad es que esta teoría me parece una idea muy buena, que creo que podríamos llegar a ver. Lo único que me choco un poco sobre esta teoría es que me gustaría haberlo visto ya en la serie. Todavía queda serie, lo sé, pero estamos un poquito en la recta final, han salido bastantes usuarios, logia, entonces bueno, creo que esto se podría haber utilizado antes, a lo mejor sin llegar a decir que era un despertar, o si va a ser un despertar, como este usuario dice, con Akainu, o quizás con Aokiji, haciendo un gran golem de hielo, y esa es la forma en que se enfrentó a Akainu, yo que sé, o cosas parecidas a lo de Magellan, tal y como he dicho antes. El de Kizaru siendo de luz sería espectacular, vamos, sería una cosa muy rara, pero esto tiene algo malo en Akamas, al menos en mi opinión, y es que me empecé a recordar algo que no me gusta de Naruto, creo que Naruto es una obra maestra, ya lo sabéis, Naruto quiere decir la serie completa, con Shippuden y todo eso. Y es que cuando empezaron a salir aquí los Megazords estos, los Power Rangers, los subsanos gigantes, el golem ese de Hashirama también que era gigante, del primer Hokage y todo eso, las batallas, que tampoco me gustan en One Piece, eh, las peleas, que menos me gustan y que tampoco me gustan en One Piece, son de cosas de estas gigantescas, una versión gigantesca peleando contra otra versión gigantesca, por ejemplo, la pelea de Oz mola mucho y son todos pequeñitos contra Oz, pero no me imagino una pelea en la que Oz hubiese sido gigante, y Nightmare Luffy también hubiese sido gigantesco de su tamaño, y no, Nakamas, ese tipo de cosas no me gustan mucho, entonces bueno, hacer algo de este tipo, y que Akainu ya midiendo 3-4 metros, que creo que mide, no me acuerdo, si no podéis ver este vídeo para ver cuánto mide, porque estos son los enemigos que se han enfrentado a Luffy, de menor a mayor tamaño, ahí podéis ver cuánto mide Akainu y el resto de almirantes, pues que Akainu se haga algo más grande y tal, y sea más difícil pelear con él, como si fuera una coraza, pues me parece bien, pero espero que no veamos cosas gigantescas, como el golem de pica o cosas así, porque vamos, sería mostrar unos poderes demasiado buenos para la Logia, en mi opinión, y hasta aquí llegaría la segunda teoría del usuario que quería comentar, eso de que las Akomonomi y Logia puedan tener una versión gigantesca, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y ahora vamos con esta otra teoría que he encontrado por ahí, de la página web Alfabeta Juega, y dice, El verdadero poder del diablo, aquí vemos la explicación de la teoría, así que vamos con ella, Nakamas, esta sin ninguna duda, oye, la foto de arriba está un poco rara, o sea, parece que la he dibujado yo y me la han pintado, bueno, esta es sin ninguna duda la teoría más loca, pero queremos compartirla igualmente, las frutas del diablo están repartidas por todo el mundo, una teoría sugiere que este diablo se originó de alguna manera en Mariyo, donde se reunió el gobierno mundial, y como una rebelión contra los que la conquistaron, el diablo difundiría su poder en forma de frutas, es decir, cada consumidor de estas frutas obtiene una pequeña parte del poder del diablo, el One Piece sería el poder al completo del diablo, así que todos los consumidores deberían unirse para derrotar al gobierno mundial, esta teoría estaría directamente relacionada con la familia D, una línea sucesiva que podría proveerse del poder del diablo, y por lo tanto acabar con el gobierno mundial, ¿os imagináis que sería Monkey Demon Luffy o algo así? o Monkey Demon Garp y que la D signifique eso, te voy a falgar Demon Water Law, sería muy raro, pero no acá más, esta teoría diría algo así como que el diablo difundió todos sus poderes en Akumonomi, frutas del diablo o en este caso los frutos del diablo, que darían poderes a cada persona y tal, y que si se unen todos, eso es el One Piece, la única pieza de una gran fruta que imagino que es el poder de ese mismo diablo, a ver, esto me costaría mucho imaginármelo en el sentido de que, ¿cómo que se tienen que unir todos los usuarios? o sea, ¿todos los usuarios de verdad? ¿todos los que hemos visto en la serie tendrían que ir a Mario y Joa? ¿los de relleno? obviamente que no, porque no son canon, pero los que son canon, como por ejemplo Siki y León Dorado, ¿también va a ir para allá? ¿los almirantes? ¿los marines que tienen fruta? ¿todos van a unirse? ¿o a unir su poder para ese gran poder del diablo? ¿o simplemente se les arrebata el poder a todos a la vez y forman ese poder gigantesco de las Akumonomi? sería bastante raro la verdad, es una teoría bastante fumada y bastante loca, he de decirlo, las dos primeras me han gustado, son interesantes, no del todo relevantes a la hora de cambiar la obra, pero esto sí que me parece que podría afectar mucho a la obra, no digo que no pueda pasar, pero sí que es bastante loco y lo veo difícil de llevar a cabo en la serie. De todas maneras, Nakamas ya la habéis escuchado, vamos con la última teoría y dejarme qué opinas de esta teoría también abajo en los comentarios. Y vamos con esta última teoría de la página web Geek Me, que dice que Kizaru podría ser en realidad un revolucionario. Esta teoría estoy viendo que es del 6 de junio 2022, es decir, hace un mes apenas, más o menos, ¿vale? Porque estoy grabando esto, pero no sé cuándo lo voy a publicar. Y antes de comenzar con esta teoría, tengo que decir algo, y es que estoy un poco cansado, bueno, no es que esté cansado, sino que me llama la atención que hay un montón de teorías y casi siempre se especula en One Piece, un montón, aparte que hay teorías de un millón de cosas, casi siempre se dice ¿y si tal es revolucionario? ¿y si Aukiri es revolucionario? En este caso, ¿y si Kizaru es revolucionario? ¿y si Big Mom es revolucionaria? ¿y si Kaido en realidad es revolucionario? Es como un poco un meme, porque se intenta meter a casi todos los personajes de One Piece con alguna razón en plan de no, no, pero es que imagínate que este es revolucionario, que sí, que Kuma al final resultó que sí que lo fue en su momento, pero que Vegapunk es revolucionario, que la madre de Luffy también, que ahora Kizaru, que el otro, el de la moto, me llama bastante la atención, pero bueno, estamos prejuzgando esta teoría, así que vamos a verla y vamos a ver si es revolucionario, si podría llegar a serlo, o qué pasa. Vamos a leer, Si hay algo que caracteriza a One Piece, además de las waifus, ¿cómo? Esas son las locas teorías de los fans, aunque en algunas ocasiones suelen tener razón, no siempre suelen suceder. En esta ocasión, el almirante Kizaru ha comenzado a despertar las sospechas de los fans, pues muchos han comenzado a creer que el usuario de la Pika Pika no Mi es parte de los revolucionarios de Monkey Dragon. Estas teorías se remontan a las primeras palabras de Ichiro Oda, creador de One Piece, sobre Borsalino. Durante un Preguntas y Respuestas, Oda describió a cada uno de los almirantes, siendo Kizaru el descrito como Justicia Incierta, aunque también puede ser denominado como Justicia Confusa o Poco Clara, es decir, una justicia que no está sujeta a principios inamovibles ni a la razón, sino que está determinada por la elección personal, aleatoria e impredecible de aquel que la practica. Bueno, momento interesante. En otras palabras, Kizaru basa su justicia en principios propios, decidiendo qué es mejor para él o para su beneficio. Sabemos que Kizaru es muy duro cuando se trata de piratas, pero también lo hemos visto dejar de lado momentos importantes por mero placer. Muchos fans opinan que Kizaru pudo haber eliminado a los Mugiwara durante Shabaody, pero decidió ir por Silver's Rayleigh. A ver, eso es un poco pues que el guión de la serie no permite, ¿no? Imagínate que Kizaru, que ya sabemos que era muy fuerte, comparado con los Mugiwara, en Shabaody se hubiera cargado a todos a la velocidad de la luz. Hombre, pues por poder podría haber pasado, pero es que es una serie, ¿qué creéis? ¿No se va a cargar a todos los Mugiwaras o a Zoro, que estuvo a punto de matarle? Por otro lado, hemos visto a la Marina estar en contra de los revolucionarios, pero nunca se ha visto a Kizaru en algún enfrentamiento serio en contra de esto, sin mencionar que se detuvo de hacer cualquier cosa cuando Shanks apareció en Marineford. Sumado a esto, tenemos que Dragón suele tener mucha información sobre piratas y movimientos de la Marina. A ver, esto no me queda muy claro en Akamas, eso de que Kizaru nunca ha hecho ningún enfrentamiento en contra de los piratas, ¿cómo? ¿Cómo que no? Si en Marineford se pegó con Marco y con todo el mundo. ¿Y eso que dice aquí de que se detuvo a hacer cualquier cosa cuando apareció Shanks? Eso no quiere decir que sea revolucionario, eso quiere decir que respetan a Shanks, tienen miedo de que pueda hacer algo porque es un yonko, es uno de los piratas más fuertes del mundo, y no sé qué relación tiene que llegue Shanks con que sea revolucionario, la verdad. O sea, Shanks no revolucionario que sepamos también, bueno, otra teoría ya, Shanks revolucionario. Pero si Shanks no lo es, no sé qué tiene que ver con Kizaru con que no haga nada cuando éste llegue, no hizo nada a nadie, ¿no? Y eso de que Dragón tiene mucha información sobre los piratas y los movimientos de la Marina, pues mira, puede ser el chivato cualquiera, o el espía, no hace falta que sea Kizaru, pero bueno, vamos a terminarla. Aunque esta teoría no es tan clara como algunas otras, los fans creen que hay un infiltrado entre los altos mandos de la Marina, pues algunos marines podrían estar en contra de lo que hace el gobierno mundial, muestra de ello es Aokiji. Pues precisamente por eso creo que Aokiji sí podría ser revolucionario, intentar cambiar el mundo a su modo con su justicia, ya que no pudo hacerlo dentro de la Marina y tuvo que pelear con Akainu. De hecho, por salino, vamos, Kizaru aparece en muchas ocasiones cerca de Akainu, respetándole ahí de colegueo, siendo amigos como si nada, o sea, no les veo de verdad conspirando el uno contra el otro, o Kizaru traicionando a la Marina cuando lleva 50 años, que se ve ahí cuando peleaba con Arlong y todo eso. Kizaru lleva demasiados años en la Marina como para cambiar de bando ahora, ¿no? O para ser un espía. Porque Aokiji me lo creo, ha perdido una pelea contra Akainu, no puede ser el jefe, no puede mandar, no puede imponer sus ideales, pero a lo mejor tiene otra forma de cambiar el mundo con los revolucionarios. Pero a Kizaru no lo he visto con esa, vamos, no sé, ni siquiera peleó con Akainu por el puesto. Bueno, voy a cortarlo de abajo porque había un poco de spoiler, Nakamas lo estaré tapando, lo habré tapado, no os preocupéis, pero bueno, en definitiva Nakamas, creo que esta teoría no se sustenta por ninguna parte, la verdad, o al menos yo no la he entendido, creo que cualquiera podría ser espía y darle información a Dragón, tampoco me parece algo muy relevante ni muy claro, la verdad. Y en tal caso, siempre se ha dicho más que Aokiji, y hay más razones para que Aokiji sea revolucionario antes que Kizaru, la verdad que esta teoría creo que flojea bastante, es bastante loca porque no tiene argumentos, la verdad, no se sostiene mucho, al menos en mi opinión, y nada Nakamas, me parece la peor de las cuatro teorías, la verdad, la más loca, pero simplemente por eso, porque no le veo lógica. Aún así, dejadme en comentarios cuál os ha gustado más Nakamas, la cuarta, la de Kizaru revolucionario, la tercera, la de que son todos frutas del diablo, siendo el diablo el que formó todas estas, y lo de unirse todas y eso, la segunda teoría de las logias haciendo versiones gigantes de ellos, un Akainu de magma gigante, un golem de hielo gigantesco, por parte de Aokiji, o la primera teoría que era la más sencillita, pero que estaba bien, sin ser relevante, de que las Akumonomi adquieren el sabor más asqueroso para las personas que van a comérselas. Y nada Nakamas, hasta aquí el vídeo de teorías locas, ya sé que es una sección que os encanta, que llevaba muchísimo tiempo sin traer, así que bueno, ya sabéis que tenéis una forma increíble, sencilla, rápida, de demostrar que queréis más vídeos así, sé que es una pesadez, que lo decimos todos los youtubers, pero no cuesta nada dejar un buen like, un comentario, compartirle el vídeo si os ha gustado, porque eso ayuda muchísimo, no se tarda nada, y somos muy pesados pidiendo like siempre, que suscribáis de todo eso, pero es que ayuda muchísimo, y no se tarda nada en realidad. Así que nada Nakamas, os voy a dejar por aquí la derecha otro vídeo, que creo que os puede interesar, otro más de teorías locas, además de dejaros por aquí la izquierda el botón, para que usanéis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Gracias! ¡Gracias!